Con la cubana brillándome desde el cuello Por mi pueblo me paseo Con Chalino en el estero y los cadetes La puta amiga solo tiene celo Sabe que el gordo está lleno De pasión y de piquete Trae billete La compa la quebró como los lejos La canasta la rompemos Donde hacían los paquetes Ando en el fuego y no me quemo Ya conozco el terreno También la clave que hice yo de los jefes Desde los kilos hasta el pueblo Por la derecha nos movemos Se reportan novedades en caliente Y si reportan pelotera y velopollo Desde 200 hasta 1000 listos para entrarle al toro Chaleco aquí sin cuenta que es el modo Es el gobierno que llega el pueblo codo a codo Desde el oriente que al poniente que hasta cuña Desde la siga que a la estrella son la ruta Estoy pegando con la luna María fuma y desayuna Muchos son los que preguntan Donde viene mi fortuna Quieren que le ponga cuna Popi corta que el maguey Dale play Pa' vivir como un rey No con buey Con tequila del caliente mexiquén Con la sangre bien ardiente Como el mar que es en el ring Con berretas y fusil A la línea aquí con bling Son demonios del infierno Buscándole a Benjamín Ando en el fuego y no me quemo Ya conozco que el terreno También las claves y sellos de los jefes Desde los kilos hasta el pueblo Por las calles nos movemos Se reportan novedades en caliente Y si reportan pelotero y te lo apoyo Desde doscientos hasta miles listos Para entrarle al toro Chaleco que sin cuenta que es el modo Es el gobierno que después lo codo a codo Ven caravanas de la muerte que se acercan Todos de negro con chaleco y piernera Los radios suenan al verga Son las frecuencias Si la orden es morir Nos moremos a la verga Así se vive en mi frontera La guerra no es cualquiera My nigga don't fuck with me Girl I'm a blast ya No soy un tipo cualquiera Con felena que le inventan Por la envidia que me tienen Me detestan A mi esta vida me encanta Dinero llega en pacas comidas Sobra hoy no falta Haga que es mi mesa Ya ni la muerte me espanta Mi vida que la balanza Mientras yo cuido las plazas Y la frontera